La interna tiene dos maneras de funcionar. Una es aquí, con el botón, con este botón, y entonces aquí con el botón derecho vas creando los diferentes modos. Tienes dos, tienes todas las luces metidas, tienes luces rojas, tienes flash, y otras todas las luces metidas. Otra opción que se puede hacer es, dando al botón izquierdo, se apaga automáticamente. Entonces damos a atar la mano y se enciende. Mano, se apaga, mano se enciende. Y también esto lo podemos cambiar con este botón, quiero decir, si ponemos así, lo hacemos así, mano se apaga, mano se enciende. Y con el central siempre apagamos.